Este joven nuevo talento nació allá en la ciudad de Queens, New York, pero justamente vive aquí en la ciudad corazón en Santiago de los Caballeros. Roy está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Chévere. Sí. Qué bueno. Preparado para estar en buena noche. Claro que sí. Como debe de ser. Siempre. Roy me cuenta que tienes ya dos años ya dentro de tu carrera artística que llevas, dos años. Sí, dos años. ¿Cómo inició todo? Cuéntanos. Yo comencé a hacer música después del fallecimiento del tío mío en el 2020. ¿Sí? Sí. ¿Tu tío era artista, cantante? No, no, el tío mío no, bodeguero, trabajador. Ok, ok, muy bien. ¿Y cuál fue el primer tema tú hiciste? El primer tema mío se llamaba nueve meses. Nueve meses. Pero nunca, nunca lo saqué. Fue algo como más entre para la familia. Sí. Sí, un relajo. Uno lo hacía relajando y después con el tiempo lo comencé a tomar más en serio. Sí. Y ahora me enamoré de la música. ¿Y qué pasó que dejaste de vivir allá en Queens para venir a vivir aquí en Santiago? Trabajo. Trabajo, música. Quería venir para acá con mi familia, no estar lejos de mi familia y abrir más oportunidades y más puertas para más oportunidades en la música. Sí. Más fácil aquí en República Dominicana trabajar. Sí, sí. Hay un tema de promoción que tú nos vas a interpretar esta noche. Háblame un poquito de ese tema. Ese tema se trata sobre una muchacha ahí que hace mucho tiempo que uno estaba en amor. Sí. Y me salió a hacerle un tema y también salió de corazón decirlo y cantarlo y me fui para el estudio con el productor mío y improvisamos. ¿Tú le escribiste el tema? Sí. ¿Tú mismo? Solito. Sí. Oye, qué bien. Qué chévere. ¿De dónde viene tu nombre artístico? El nombre artístico mío viene del nombre mío. Yo me llamo Roby. Entonces le quité el lado B y le puse dos I. Roy. Roy. Exacto. Lo dejé ahí, simple. Sí, ¿verdad? Qué bien. Roy, pues vamos a conocer tu tema aquí con nosotros aquí en una noche. Está bien. Vamos, vamos. En la mejor propuesta televisiva de las noches, Roy. ¡Gracias! 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 En nuestro momento, te gusta sentirlo adentro Lo que mantiene pensando en ti En la noche que otro feeling prendí Ponte pa' mí y yo te pote pa' ti En 12 de febrero dijiste que sí Dijiste que sí Y todo, te quiero comer otra vez Tú estás dura, cabeza a los pies Y yo me enchulé Mi chiqui, tú estás más buena que ayer Ando con Dios, también con Lucifer A ver si puedo volver Y de tu cuerpo, baby, me enredé Me está botada de tu casa, bebé Que te quiero volver a ver Mi chiqui, tú estás más buena que ayer Ando con Dios, también con Lucifer Lucifer Tú me tienes pensando en ti Más toco el que era puesta junto a ti Yeah, yeah Por esto demonio no puedo venir No, no Vamos pa' Miami y te compro los hits Vamos pa' Miami y te compro los hits No vamos a negar lo que tú y yo sentimos De tu cuerpo, baby, soy adicto Te quiero conmigo No te vayas, baby, te lo pido 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 Gracias por ver el video